Servaíver México 2023. ¿Qué pasará hoy martes 23 de mayo? Avance. La nueva temporada de Servaíver México dio inicio el pasado lunes con retos y desafíos que desde entonces, desde el arranque, elevaron la tensión de la contienda que continúa este martes. 23 de mayo a través de pruebas que se revelan con el avance. En la emisión anterior se llevó a cabo el comienzo de la aventura donde no solo hubo rivalidades y conflictos, sino también encuentros peligrosos que incluso exhiben la fuerte contrariedad de los equipos. Con lo anterior en cuenta, este martes 23 de mayo se mantiene la batalla en Servaíver México 2023 con duelos entre las líneas que abarcan recorridos en conjunto, así como enfrentamientos individuales del reality. Por medio del avance que compartió el programa es como se dio a conocer que durante esta jornada habrá una competencia en grupo que agrega un trayecto por una plataforma de madera, una donde todo se complica debido a que el circuito es elevado y con bastante carga. Me gusta meterme en la cabeza del contrincante, reveló Aaron, uno de los miembros más polémicos que posiblemente detonará más peleas en Servaíver México. Traemos muy buenos resultados. Queremos ir hasta el final, agregó Pablo, ganador de la segunda edición. Posteriormente, según las tomas del avance, en el juego por la recompensa habrá carreras individuales que terminan con ataques y aventens para obtenerla. Victoria en los combates de este martes 23 de mayo. ¿Quiénes son los participantes de Servaíver México 2023? En esta ocasión, las dos tribus de Servaíver México se dividen en los elegidos y los dominantes. Cada uno de ellos tiene 10 miembros que harán lo posible para instalarse en la final. Los elegidos, las tribus verde, Kentes Sakurai, Barbara Falconi, Pablo Martí, Naomi Mejía, Gary Centeno, Ale Sadi, Javier Vásquez, Aranza Carreiro, Jero Palazuelos, Simena Dagen. Servaíver México avance martes 23 de mayo. Créditos. Instagram Servaíver México. ¿Dónde se graba Servaíver México? La competencia de las tribus que continúan este martes. 23 de mayo en las rondas que exponen las imágenes del avance se realiza en las paradisíacas playas de República Dominicana, el escenario de las batallas. Cada uno de los duelos se ejecuta en circuitos diferentes que ponen a prueba la habilidad y destreza de los integrantes, así como su estrategia en el transcurso del concurso. ¿A qué hora empieza Servaíver México 2023? La aventura de las tribus se presenta a partir de las 8.30 pm por la señal de Azteca 1, Canal 1. Los retos de los cuadros se ejecutan de lunes a viernes. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook para obtener más información sobre Servaíver México 2023, así como el avance de las escuadras que pelean por los premios de este martes 23 de mayo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.